Música Si no quieres que te pegue con la porra tiesa, compra tus monedas en IGVAUN Código POMO FIFA, toda la descripción Música Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, antes de nada, feliz navidad, feliz navidad a todos Hoy no tenía pensado subir nada, pero bueno, he visto el pack misterioso de FUTMAS Y bueno, dan bastantes cosillas, gana una equipación intransferible Equipo no, equipación muy bonita, muy bonita, muy navideña Un sobre misterioso FUTMAS de 3.000 monedas y un sobre de oro JUMBO Bueno, pues vamos a hacerlo ¿Qué nos pide? Un jugador de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de España Y química 85, química 100% Y como podéis ver, pues hemos puesto a TREMEL en la portería Llorente Empieza al revés, PUMO, empieza al revés A ver, NAUTON de Inglaterra, BLUANE Y LORI, TAYLOR BORINI, el italiano MORRISON HODDELSTON ENKUDU, el francés DINI Y Llorente, el español Muy fácil, esta es muy sencilla, muy barata Vamos a entregarlo Y vamos a ver que nos dan ese pack misterioso de FUTMAS A ver, a ver si nos felicita la navidad Yo chicos, he visto por Twitter que os han regalado muchas cositas Muchas cositas, y eso pues me alegra tío Me alegra, a mi nada, a mi nada Y a la loca, si, a la loca le ha caído un buen regalo No se puede quejar este año, pero nada Nada de nada de nada Vamos a ver Garantiza un artículo que se puede ser Desde un sobre de dos jugadores hasta un sobre de oro jumbo Hostia, pues, o sea, abro esto y... A ver Vale, tres mil monedas Espero que me den sobre Ya está Ya está, me han dado eso Lamentable chicos, lamentable Lamentable chicos, pero bueno Es lo que hay Chicos, me he rayado Y como he visto que no me da una puta mierda Porque darme tres mil monedas El equipo, descartándolo, ya son tres mil monedas ¡Uuuuuh! Bueno, Balbueniti, Cosoto Bueno, empezamos bien con los de 45 mil Un if No está nada mal No está nada mal Lo guardamos todo Ojo, tenemos ahí a Balbueniti If Zouman, lo vamos a vender Lo vamos a vender Además, lo tengo intransferible If, ha salido un if Bueno, volardito, volardito Se está aportando Terry, Terry Sí, correcto Terry va muy bien chicos Es muy necesario Terry, es muy necesario Para hacer cositis Y la verdad que bien, bien, bien Vamos a darlo todo Vamos a darlo todo A ver si nos sale un caminante No, este va a ser bastante malo Pero bueno Icardi Icardi Palacio este año No sale casi nada O sea, la cosa No pinta muy bien La verdad Voy a decir que sí Pero no No pinta bien Howard Madre mía Si es que los tengo No, no Tengo un ojo de escarte A ver, a ver Uy, volardo 83, 84 Manolas Bien, bien, bien Manolas 84 de media Los volardos Me alegran bastante Que salgan Ojo En serio Bueno Borja Valero Es bien Porque tiene 83 de media Y se puede meter ahí Y se puede meter ahí En algún SBC Este año SBC Por the way Ponerme en los comentarios Que os ha traído Papá Noel Y que os ha salido En el sobre misterioso Quiero saberlo A mí Sinceramente Me he sentido Entre Estafado Yo creo que Se me tiene que haber quedado Cara de gilipollas La verdad Mierda Bueno Volardito Defensa central Español Bueno Javi Martínez Bien Bien Javi Martínez Se puede vender Puede funcionar ahí Para un SBC Bastante bien Ojo No vacío Vacío Este viene vacío Aquí Carnesis Carnesis Es como el que tiene Tosis Arrasca Lo que viene siendo Aquello Pues eso Chicos A ver 82 y 82 Por si acaso Parejo Se va de fiesta Albiol También lo guardamos Décimo sobre Cae Volardo Bien 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 William Carballo Muy bien Este también nos vale Para hacer Squad Builder Channel De hecho Lo estoy necesitando Ojo MI Este como no Ninguno Ninguno nos vale Para nada Quedan 9 putos sobres No salen volardos No salen caminantes Tío No sale nada Tengo más mala suerte Que suertín Pirlo y Gorra Infra Fuera Tío Fuera No se para Tío Salió ahí Valbuena Pues bueno Pero Caca No Caca Caca De la vaca Es que no Ni da para Algo Ni para nada Fuera Uy Tulalán 83 Este es bien ¿Ves? Este Este Sí Sí Mira Pitche Uy Uy Pitche Tulalán Walcott Bien 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 Lo demás Vacío Ojo Ojo Volardo 84 MCO Bueno Gotze Bien Bien Gotze Vente Para el equipo Vas a ser Descartado Con mucho gusto Ojo Uff Qué sido Icardi Lo que yo he dicho Que no sale Palacio Que sale Icardi Palacio No sale este año Casi Casi no sale Tío Pero Quedan cuatro No saldrá un caminante Yo creo que no Zabaleta Bueno Zabaleta Bien Bien Buen lateral Para Para hacer los SBC Vale Este sí Bacualli También Lanzini Muy buen jugador Vale Lo demás lo descartamos Quedan tres Yes 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 Un volardazo Bueno Laport Ay 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 Vale Vale Esto lo guardamos Mira Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Están siendo Entre malos Y peores Sabes Uy Otro volardo Bueno Aunque han salido Bastante volardo William Carballo Otra vez Bien Bien William Carballo Bien Es que se utiliza mucho 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 Chicos A ver Vale William Carballo Villar No se ha parado Tío Es que ni volardo Es que no se Arnautovic Con el pelo Horrillo Con los cojones Vamos a ver lo que hay dentro Fatal chicos No sale nada en los sobre aparte de Balbuena y nada más Así que espero que os haya gustado Espero que dejéis un buen like Ponerme en los comentarios Que os ha salido a vosotros En ese sobre misterioso Que Para mi ha sido una mierda La verdad Si es lo que hay Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Chau ¿Qué pasa bro? El FIFA hay rane que lo pare Si Pumus saca un vídeo es algo insane Para los chavales Se nota Se enteras a la loca Que si ganas un partido Me importa Hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un paco Pelín y otro equipo de cojos Recojo este micro Y le canto a Pumuki Que si hace un directo Se forma overbook Suscríbete Dale a like cabrón Que pasa Pumus ¡Gracias!